¿Estamos? ¿Ya? ¿Grabado? Listo, perfecto. Bueno, mi nombre es Juan José, estoy con el maestro Javier Denia, el director del taller realista de Barcelona. Vamos a hacerle tres preguntas. En donde, primero, queremos conocer un poco sobre su historia, su trayectoria como artista, la decisión que tomó al abrir un taller de arte en Barcelona, una ciudad cosmopolita, una ciudad de mundo. Y tercero, ver qué considera él o qué tan importante es la tradición, la recuperación, la conservación de toda esta metodología en la educación en artes. Bueno, Javier, entonces, cuéntanos un poco de tu historia. Vale, bueno, yo estuve estudiando aquí en Bellas Artes y todo era bastante contemporáneo y era imposible encontrar un sitio donde te enseñaran realmente de dibujar y pintar. Entonces, me fui a Italia, donde estuve en un par de escuelas. Me estuve formando durante cuatro años. Y fue muy interesante, era como una educación bastante estricta, donde estábamos dibujando todo el día, de seis a ocho horas al día. Y, bueno, empezamos con pintura, ahí con un dibujo, luego pintura, y hice también un poco de escultura. Y después de cuatro años me vine aquí, porque es como mi familia es acá y todo esto, y, bueno, decidí abrir la escuela. A mí me gusta mucho la pedagogía y el hecho de que estar aquí tantos años estudiando en la universidad y que no hubiese nada de todo esto, quería dar como la oportunidad a otra gente de que pudiera aprender lo que yo tan afortunadamente había podido aprender fuera de España. ¿En qué momento decidiste el por qué, además de querer compartir, que ya mencionaste que te gusta la pedagogía, el punto crucial donde dijiste, bueno, vamos a abrir en Barcelona un taller? Bueno, yo estuve en Argentina haciendo un voluntariado con niños y tal, entonces en ese mundo, en ese momento, vi que realmente me gustaba mucho enseñar. Bueno, al final, sí, a mí me gustaba mucho el arte, es como se puede enseñar valores, disciplina y todo esto a través de la música, a través del deporte. En mi caso, yo decidí dibujar la pintura porque es como lo que tenía más cerca. Entonces, ¿qué hacemos realismo? Todo es muy bonito, pero yo considero que esto es más una escuela de valores que no tanto de aprender cosas. Es una mezcla de todo, por supuesto, ¿sabes? ¿Sobre el taller? ¿Cuánto tiempo lleva? En enero hará cuatro años, ahora hace menos de cuatro años. Empecé yo solo y poco a poco ha ido creciendo y ahora estamos como en la mitad, pero muy contento de lo que estamos produciendo. Es impresionante, o sea, de entrar uno hasta ahí, realmente es emotivo. Es como un sueño para la mayoría de personas que llegamos y observamos el lugar, creí. Bueno, es mi sueño, así que quiero que a la gente le guste, ¿sabes? Es como, oye, pongo, bueno, toda mi energía y todo mi tiempo está en este proyecto. Has mencionado algo sobre los valores. Me gustaría que nos compartieras como, pues yo he visto en el tiempo que he estado, que está la disciplina, el respeto, la dignidad, la perseverancia, la paciencia. ¿Qué valores consideras tú que se deben tener para ser un buen estudiante de artes? Bueno, es de todo, es como yo cuando estaba en la universidad no había ningún tipo de valor. Entonces, buen trabajo y tal. Yo considero que es como la disciplina, las ganas de mejorar, el aprender. Son valores universales, el hecho de poder lidiar con la frustración. Todo esto está en cualquier tipo de disciplina, ¿sabes? Entonces, como, esos son los que trato de trabajar aquí. Complicado porque mucha gente enseguida se cansa, o enseguida les sale algo mal y se desanima. Si yo quiero ser deportista de profesional, voy a tener que esforzar y no voy a serlo de un día para el otro. Son como metas a lo tengo y el problema es que mucha gente lo quiere tener de un día para el otro. Y esto es como una carrera de fórmulas, ¿sabes? Hay algo que mencionas ahí sobre lo de un día para otro o esa necesidad de lo espontáneo, de lo rápido. Y va muy ligado quizás a las manifestaciones del arte contemporáneo. En donde podemos poner, no un versus, pero sí como comprender qué es lo que sucede en esa escena y qué es lo que sucede en esta escena. Es que ahora ya ni me importa, ¿sabes? Es como la sociedad de hoy en día es muy rápida, la gente quiere aprender algo muy rápido. Hacer algo bien, pues está un tiempo. Entonces, es como, yo estudié tres años o cuatro de arte contemporáneo en la universidad. Yo no quiero tener nada que ver con eso. Es como, tengo colegas que hacen más pintor abstracto y tal. Bueno, es como, hay gente que no tiene por qué pintar realismo, que su historia yo me la creo. Pero también vi a mucha gente que no me creía su historia. Esa es mi percepción. Entonces, si no me gusta, yo me voy a separar de eso. Me voy a ir con los artistas y la gente que hace cosas que yo admiro y aprecio. Claro. Bueno, última pregunta para cerrar. ¿Por qué consideras importante recuperar la tradición, mantener el método en un mundo como hoy? Bueno, eso ya lo hablamos. No hay un método. Hay muchos métodos y cuanto más sabes, más puedes decidir. Pero bueno, sí es verdad que en los últimos ciento y pico años se ha perdido todo lo que había y es como, es como si ahora desaparece la música, de golpe. Es como, pues dentro de cien años habrá gente interesada. Hostia, hace unos años sabía de esto, sabía de otro. Porque uno no tiene por qué volver a descubrir todo un mundo que ha estado descubierto. Lo bueno que tenemos de los libros y el traspaso de conocimiento y de experiencia es como nos podemos enriquecer de la experiencia de otra gente de antes. Es como, eso hace que ganemos tiempo para poder seguir avanzando. ¿Me explico? Si cada generación tuviese que empezar todo de cero, la medicina, la ciencia, cualquier cosa se ha ido evolucionando porque cada generación ha partido desde donde lo había dejado la generación anterior. Entonces, yo quiero robar la información que había de antes para usarla porque es como, se puede aprender mucho más rápido y mucho más para luego, en un tiempo, puedes decidir lo que haces con toda esa información. Pero pensar en redescubrirla cada vez, lo veo un poco extraño desde mi punto de vista, ¿sabes? Claro. Bueno, o sea, hoy te agradezco mucho por esa entrevista y un saludo a las personas de Colombia, no sé... Un saludo para Colombia, sí. Bueno, muchas gracias.